Da igual lo que se pique, va a caer una Soraka enfrente, dura, fuerte, repartiendo calidad en la grieta ¿Qué se van a piquear? Una Lux Soraka, es que a la Lux se le counterpiquea con Soraka Estoy en plata 1 y me está tocando contra Platino, Platino, Oro, Platino, 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 Oro, Platino, Platino Bien, o sea, todo mi game es Platino entero menos uno, uno de los enemigos ¿Y quién iba a medio? La Lux, exactamente, con primer golpe, ¿será perrilla? Vale, cambié la escena No quiero invadir, no quiero hacer nada de eso, lo único que quiero ver es si entran o no Porque el 3, si me engancha, estoy doné Venga, la próxima la intentan, crack Acabo de pegarle un serruchazo a 3 personas para demostrar el rango, para demostrarles quién manda Y te vas a baquear tú mañana, venga Aquí no se baquea nadie, capitán ¿Se intentan baquear? Banano en la cara ¡Ay! ¡Ay, Lux! A la Lux le puedo pegar una barrida a auto No sé qué habilidad tiene su vida, si tiene la E no tanto Pero como tenga la Q y se la esquive Está hecha O sea, al level 1 le voy a pegar un trancazo a la Lux Le voy a pegar una Q aquí en los picos Al colega Oh, no, hay que se la mame Venga, hasta luego Suerte Pues no le di con mi Q Y se subió la E, eso es malo O sea, eso es malo Lo hizo bien, subiéndose la... Esa... Hostia, que no esquiva, ¿eh? ¿Será jodida? No cambió el girito para arriba No hizo fake Vale, tengo que tener cuidado con la Lux Porque parece que sabe... Sabe lo que está haciendo O no tanto, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? Le voy a dar una de hostias ahora que subo Repartiéndole un poquito, ¿eh? Para que aprenda a quien manda Y calladita la quiero En 10 segundos puede que se venga la primera sangre Eh... ¿Quién es el jungla? Pues el pantheon Tengo que tener cuidado con el pantheon Porque si me aparece sí que... Puede ser catastrófico Venga, crack Fuera Listo A tu casa para que aprendas Eh, eh, eh Que viene el bicho Vale, vale El bicho va relajado Bien Creía que el bicho se puso un poquito agro hacia mí Pero no Vino solo para asustar La wey fue un poquito en la mierda Pero tú has visto que manejo con la puta Soraka Me estoy quedando sorprendido hasta yo Me estoy quedando sorprendido Tiki No, mierda Fallé los mínimos Eh, eh, eh Estoy yendo Estoy yendo Hostia, no Tú no estás muerto Uff Te acabas de salvar porque Cristo es grande Venga, que te ayudo con la cangrejita ¿Quieres que vayamos para arriba? Vamos para arriba Sin problema Estoy yendo Y el nocturne también No Yo se acabo de hacer un Una mierda Como un castillo Venga, chao Voy para el medio Que la Lux Se me está viniendo un poquito arriba Y tengo que enseñarle Dónde está su sitio Que es atrás En base Capítulo perdido Y listo Ya tengo capítulo perdido 2-0 Yo no lo estoy entendiendo Te lo digo Llevo dos partidas Playman Las dos ganadas Llego aquí 2-0 Y en todas ha pasado lo mismo Que la Bodlin Fedea como animales Y después juegan bien Yo lo compro Lo firmo todas las veces del año Todos los días del año Y la Lux Lo bueno es que tengo Nocturne jungla Que la Lux Desde que esté por aquí Por esta zona Si es level 6 el Nocturne La Lux debería estar muerta Cuando sea level 6 El Nocturne Bueno Ahí le di un poquito de De fufa Un poquito de caña Eh, eh, eh Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Nocturne Nocturne Hijo de puta Hijo de puta Tengo que flashear Tengo que flashear Porque estaba ahí el 3 también Ay, la jodió ahí Un poquito el Nocturne Amigo mío No te metas En donde no te llaman Estarán en Drake Pero la Lulu no tiene por qué ir allí Estarán haciéndoselo Y ya está Que están tocados Ah, espera, espera Que sí que podemos ¿Tú crees que me salte? Ni de coña Ni de coña me salta No, pero podemos hacer así Y seguir el Drake Ja Venga Y ya está Y listo Y relajado, ¿no? Se puede seguir el Drake Relajado No creo que vaya a entrar nadie Ah Y este tío no ha entrado A ver, jefe No puede ser No puede ser Que hayas smiteado mal, tío No puede ser verdad Dios mío El hijo de puta este Smiteó mal Chungo lo del smite ese Eh, eh El Nasus se lo hizo arriba Eso es buenísimo Que el Nasus se esté haciendo ya Al Yone contrario De esa manera Es muy bueno Porque a partir de ahí Solo va en caída Para el Yone En bajada Vale, me saca 11 de farmeo Tengo ulti Tengo que fijarme ahora más En el minimapa Y el Pantheon Tengo que tener cuidado Porque si entra Es lo mismo que Que el Nocturne Con la Lux Desaparezco Y no plan de desaparecer así Y se está acercando No se está acercando Un poquito raro La Lux Como que hay alguien más Está bajando Está bajando la Lux Hay que tener cuidado Con esas cositas Eh, mi equipo se fue Para atrás Perfecto Bueno, la serie se puso Un poquito remolona Pero se fueron para atrás Es lo que cuenta Me gusta Me gusta mi equipo Yéndose para atrás así Le meto Wave Y tranquilito Y tiene que aparecer Por aquí La Lux Vale, muy bien Lux Muy bien Venga Me metió el combo entero Y yo Tranquilito Le reparto también Para que sepa Quién manda Yo simplemente Tiro las cosas Para que sepan Quién manda Venga Hostia Que está el Pantheon Por ahí Qué buena Qué buena Nocturne Qué buena Tío Sí, no ¿Y qué le hago? Venga, crack Hasta luego Nos vemos Besos para la afición Venga Un abrazo Cuídate Dios ¿Cómo me leí El flash Del puto Pantheon? Hay gente Que juega con esto No con las manitas Y yo juego con las dos Toma Le acabo de pegar Una outplayada A los tíos en medio Sin sentido Y el Nocturne también Cuidado El Nocturne lo jugó De puta madre El Nocturne fue Clave del éxito En esta En esta play Nada, la partida Está adone O sea El Nocturne se acaba De hacer A tres tíos ahí Sí, a tres A tres Se hizo uno en medio Dos abajo Bien Y el Yone se fue a FK Perfecto Tres de tres Me cago en Dios Al Pantheon No me lo feden Que me salta en medio Y me destruye la vida Pero esta Esta es GG O sea El Yone se fue Tilteado Del equipo contrario Está FK Pues ya está Y el único que da miedo Es el Pantheon ¿Qué decía la Lux? ¿Qué quieres? ¿Un poquito de esto? Toma Te lo doy Sin problema Uf Ya está pegando la Lux Hija puta Hija puta Está pegando un poquito Ya más de la cuenta Voy a tener yo Que ponerme Un poquito agro Nada, listo Listo Suficiente ¿Abajo qué está pasando? Están pasando cositas Allá abajo Vale, ya nada Vale, y Lux Se exita hasta en medio Y se pone el escudo Y está Me tiene un medio Le tiemblan las patas Al verme Un medio me tiene Un medio Medio Que no es miedo No es lo mismo Es ese Cuidado Abajo está el Nocturne Esperando desde hace Más o menos 15 minutos Lo gracioso es que A lo mejor le sale bien Y todo Vale Pues bien Perfecto Tiki ¿Abajo qué está pasando? Cuando no se lo han cargado Vale Y sale vivo De puta madre SS Y Spantion Va a ir abajo Con ulti De cabeza Voy a ver Si le puedo parar Hostia Wilson Habemos problemas No quiero alejarme No quiero alejarme de este Listo Venga Perfecto No quería alejarme mucho Porque me podía usar Como pivote Saltando Por eso me acerqué a Mele Porque la bole Estaba viniendo Y si saltaba yo lejos Le podía servir como pivote Y es una liada O sea Es una liada Que se puede escapar Y ya está Liada tampoco Porque la partida está Donnie ¿Qué pasó al final? Que te tuviste que ir En la última partida Fue una reventada O sea El Twitch se puso Super por delante El Yasuo que iba a 7-1 Terminó No sé si 8-11 O 8-12 El Yasuo contrario Que iba a 7-1 Y la reventamos Y en esta Pues parece que va a pasar Lo mismo En esta tiene toda la pinta Que pasa lo mismo El Noctur Va 7-2 Así que ya verás tú Lo guapo que está La partida Y el Yone de arriba Se ha ido a FK Se tilteó Porque el Nasu Le estaba pegando Un palizote Y al jungla No le venía O algo de eso Y se piró Sencillo Lo de siempre El tilteado O me curaba O me iba al suelo Triste la ulti Que me acabo de pegar Sí Pero era necesaria Ulti por ulti Ahí Y no tengo mi ulti Qué putada tío Qué putada Con mi ulti ahí Se la podían hacer No No creo yo Que salga worth eso Estoy llegando Si le chasea Me cago en Cristo Qué pasa ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Hostia Quiere él Quiere él Joder Ah No sé por qué Me fui ahí Y flasheé Y todo Para salvar a la Lul No debería haber flasheado Ahí Los de abajo Se pecharon Bajo torre Por la puta cara Y claro Pasaron cositas Y el Noctur Tiene ulti En 15 La Lux Está muerta En 15 La Lux Va a desaparecer Se le va a ir La Lux La Lux Al toque Va Morí Qué rabia me da Bueno Chao Lux Un placer Boom Y Boom Estoy llegando a Nasu Vale Pues bien Perfecto ¿No? Se lo acaba de hacer el Nasu Full vida El 3 Bajo torre Me gusta ese Nasu Va fuerte Y tiene mentalidad de ganador Que es lo importante Rendición 3-0 Soraka medir Repartiendo Soy oro Soy oro A ver El Nasu Que lo jugo bien Aviso sobre informe ¿A quién habré reportado yo? No sé Pero mira Eso que me llevo Sí Aviso sobre informe Es que es un placer Hacer negocios Con esta gente Eh Y dos honores Fácil Subí de 48 PL Plata 1 A oro 4 11 PL A ver A ver qué lo son Esta gente Platino 2 El Nasu El Nocturne Platino 3 A ver el mid lane El contrario La Lux La Lux Platino 4 La Lux Main Lux Y le acabo de enseñar Cómo se juega con Soraka Ay No, no, no Eran 10 por muerte Eran 10 por muerte No 20 Me he muerto una ¿No? A ver Me he muerto Me he muerto Solo una vez Me he muerto Solo una vez No seas guarro Hostia Que vaya yo Oro 4 Cuenta nueva Tío Jugando Soraka A medio Esto es maravilloso La Lux Una Taste Can I Pulido Y Usa Para Y Tipo 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 De T